Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Das Conocimientos. Hoy nos encontramos con un viejo amigo, podríamos decir, con Eric Lombardo Lemus, con quien vamos a tener una plática así un tanto relajada, podríamos decir, para conocer su obra o su libro que recientemente ha editado y que precisamente la idea de esta charla es que podamos conocer de primera mano del autor del libro sobre la experiencia, sobre de qué trata el libro, en general tener una visión para que ustedes también se animen a adquirir esta publicación. Bueno, con Eric, les mencionaba hace un momento, tenemos ya un par de años de conocernos, un par de años, un par que son bastante, ¿verdad? Sí, sí. Nos conocimos ahí en el mundo del periodismo, Eric ha tenido una larga trayectoria en el trabajo periodístico, desde su incursión al periodismo deportivo inicialmente, ¿verdad? Sí. Luego en la parte del periodismo investigativo, a través de su trabajo en algunas publicaciones, como la revista Vértice, una revista de investigación que se publicó en uno de los rotativos del país y que, bueno, por razones propias del desarrollo de los medios, ¿verdad?, desapareció. Y, bueno, así por el estilo, su trayectoria se alarga bastante a su producción también en el mundo literario, su trabajo también y afición en el montañismo, ¿verdad? Y, bueno, algunas cosas que a lo mejor nos va a contar acá en esta plática. Así es que, Eric, bienvenido aquí a este canal y, bueno, queremos conocer tus primeras impresiones un poco. Sí. No, gracias, Antonio, por este espacio, porque me permite, por un lado, reencontrarnos en este camino donde siempre hemos tenido esas, digamos, bifurcaciones y luego veredas de encuentro, ¿verdad? Sí. O sea, así como en la montaña. Y sí, enhorabuena poder hablar siempre del trabajo que uno hace y, en este caso, de mi faceta literaria, que es una fase poco explotada, aunque le empecé a sellarnos, digamos, hacia el 2006, empecé a hacer publicaciones, libros que eventualmente entraron al mercado, pero no al mercado comercial, sino que más como documentos para apoyar el trabajo de difusión de alguna organización o algún tema y, pues, el libro una vez agotado, pues, dejó de estar en el, digamos, accesible al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Entonces, ahora, con el libro que he publicado con la editorial Celdas, lo que he hecho es como una incursión en cuento, pero bajo el entendido de que es narrativa breve. Son trece relatos en ficción con la particularidad de que son relatos contados en primera persona, es decir, son trece personajes. A veces son cavilaciones mentales, a veces son personajes concretos que han vivido una situación dramática o que arrastran en su recuerdo un pesar y, por eso, el título del libro, que es Cadáveres en el Armario, que es un juego de palabras que se usa en el otro lado del charco cuando te refieres a algo que tienes allí guardado, pendiente en tu vida y que no lo querés tampoco exhibir, pero tampoco sabes cómo deshacerte de él, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo surge la idea de estos relatos? Pues, sí, no puedo negar que el periodismo está dentro de una de esas causas, ¿verdad? Digamos que esto es un efecto colateral, si le queremos decir daño colateral también, podríamos decir que dentro del periodismo hay algo que es la nota fría y que te lleva a la... Ahora quizás ya no lo recuerden o no lo usen así, pero la agonía de la hora del cierre, que, claro, la estandología hace que sea como más expedito todo, pero nuestro momento cuando trabajamos, si recordás, hacia las cuatro o cinco de la tarde estaba... que se acaba el día y todavía nos hacía falta poder. Entonces, yo siempre dejaba como en un cuaderno paralelo las anotaciones de lo que veía y que no iba a caer en las 250 o 300 palabras que nos habían solicitado y era lo que había de espacio en el periódico impreso. Entonces, todo eso quedó ahí, siempre elogiaba, trataba de reconectar... ¿Como memoria prácticamente? Sí, 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 como una especie de memoria, ¿verdad? Una memoria paralela, ¿verdad? Entonces, no sabía si tratar de ampliar la historia hasta que cuando fue la cuarentena, en el marco de esta tragedia de la pandemia COVID-19, que dije, pues, yo ya había cerrado un capítulo como editor literario, porque tal vez quienes te vean, sí, es importante saber que... o que sepan que yo hago periodismo durante un par de décadas y cierro un ciclo, pasándome a trabajo en la editorial de la hora Ministerio de Cultura. En aquel tiempo era una editorial independiente, con el paso de los años pasó bajo la sombría del Consejo Nacional de Cultura, y así sucesivamente hasta ahora. Pero es una editorial importante, interesante, porque data del año 53, y ahí tenemos a nuestros autores más importantes, que los vemos en el plan escolar a veces, otras veces por curiosidad o curiosidad de lector uno busca la obra de Claudio Alarza, Larrué, Roque Dalton, Francisco Gavidia y un infinito, etc. En ese momento, claro, yo digo, bueno, pues, quizás voy a tratar de escribir esto de otra manera. Entonces, opté por eso, por el relato corto, porque con la estancia en la editorial vi que, claro, el fomento de la lectura sigue siendo un trabajo de largo y lento, y eso significa que la gente no lee mucho, y hay que atraparla rápido. Entonces, hay que pelear ese mercado de lectores entre el libro y el teléfono celular. La pantalla. La pantalla. Entonces, claro, no son tan telegramas, pero son historias que tienen un nudo, un arco dramático y un desenlace, pero están pensadas en esa función, de tal manera que cualquiera que compre el libro, pues, lo lee en una tarde. O sea, no es una cosa así muy densa. ¿Cuántas páginas tiene? Son pocas, son 99 páginas, y el libro es pequeñito. Sí, el libro es, es un libro de bolsillo, sí, aquí lo tengo, de hecho. Entonces, el libro de bolsillo está casi como el tamaño de mi mano, ¿eh? Entonces, esa era la idea. Claro, la tipografía es pequeñita también, pero sí, es algo que se pueda consumir sin mucha dificultad. Y que, claro, el cuento tiene, varios teóricos del cuento siempre te dicen que es un dardo hacia el corazón. Y ese dardo, pues, obviamente golpea, y en mi caso yo trato de dejar más que un golpe, una especie de punto suspensivo, o como decimos coloquialmente, o sea, dejar picada a la persona que lee con aquella historia. Y algunas, sí, me han comentado que esperaban que la historia continuase. Me preguntan, ¿eh, este personaje va a reaparecer? Entonces, es interesante cómo se comporta un libro frente a sus lectores, es curioso. Es interesante, ya has tenido entonces feedback, digamos, de lectores. Sí, 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 parece ser que ha sido aceptado, porque, vaya, el libro lo edité con celdas, pero está comercializado en la librería de la UCA. La UCA tiene dos espacios, la librería en el campus central y la de la sucursal Sojo en las Cascadas. Y, pues, curiosamente se agotaron, o sea, me llamaron, no es que haya dejado un montón, pero sí me llamaron para decirme, miren, traerse otros 15, y después me dijeron, traerse otros 15. Entonces, para la presentación necesitaban que refilaran. Entonces, eso te da una lectura. Parámetros, sí. Sí, sí, sí. Y luego, durante la presentación, que fue hace un sábado, pues, sí, llegó gente, la gente, uno lo percibe cuando se están durmiendo, ¿verdad?, como en un salón de clases. Entonces, en este caso, pues, sí, no se estaban durmiendo, sino que estaban atentos. Y, si hubiese habido momentos para interactuar, probablemente habrían preguntado. Sí. Sí. Bueno, tú ya nos explicaste, o sea, sí, en términos generales, el porqué de cadáveres en el armario. Pero, ¿cómo surge la idea de este nombre, fuera del contexto que nos acabas de explicar? Así, ¿cómo nace esa idea? Sí, fíjate que, como son cuentos, ¿verdad?, entonces, titular el libro siempre es un reto. Así que, hay una fórmula, cuando uno está en crisis, y si aquel contenido está subdivido por varios temas, puedes escoger el mejor tema. A mí, el juego de cadáveres en el armario me gustaba mucho, porque lo veía tipográficamente más fácil para el diseñador. Y, en efecto, el diseñador hizo una buena combinación con el trabajo de la foto de la portada. La parte gráfica. Sí, la parte gráfica, que en este caso la compone una fotografía que hace Hugo Santamaría. Hugo Santamaría es de formación psicólogo, pero él hace fotografía del encuentro. Es un concepto bien curioso, pero que al final se traduce en que él fotografía macro. O sea, utiliza óptica macro y siempre busca detalles. Y hizo una exploración en el Centro Histórico hace ya como unos tres, cuatro años. E hizo una exposición de su obra en la Casa de la Cultura del Centro, acá en la zona de la periferia de la universidad. Ahí vi yo un poco de su material, pero no a esta imagen. Entonces, la Hugo le comenté, fíjate que voy a publicarlo, y el título me anda por este lado. Entonces, veamos qué imagen es en él. Y esta me gustó bastante, porque... Sí, por la relación también. Claro, 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 claro. Te connota muchas cosas. Yo prefiero que la gente diga qué le connota. Pero bueno, son unas camisas que están ahí en un tendedero, en un mesón del centro. Sí, como igual podría darse la relación de la ropa en el armario, ¿verdad? Exactamente. De alguna cosa ahí en la relación también. Exactamente. Bueno, queremos invitarles a que nos escriban en el chat de esta transmisión para poderles responder ahí sus inquietudes también, Eric. Va a estar también pendiente para que ustedes puedan interactuar también, si lo desean, a través de esta plataforma. Y poderles, pues, contestar las inquietudes que tengan sobre esta publicación. Bueno, retomando un poco la idea, estas historias que están en el libre son trece, ¿verdad? Son trece. Son trece historias. Estos personajes, ¿cómo salen? Bueno, nosotros de hecho tenemos una trayectoria de haber vivido parte de, si no todo prácticamente, pero en el trabajo periodístico parte del conflicto armado y entiendo que algunas historias tienen que ver también un poco con esa... Sí, de hecho, la violencia del conflicto armado, yo la visualizo como una violencia que está anclada de manera estructural en la sociedad salvadoreña. Y esa violencia estructural es el telón de fondo de las historias. Algunas ya no remiten a los ochenta, otras no necesariamente. La mayoría cree que todo se desarrolla en torno a los ochenta, pero ahí hay incluso episodios desde los años cincuenta. Entonces, lo que pasa es que en algunos relatos es más explícito y en otros no. Pero sí, lo que trato de decir es que esta región a la que pertenecen estas historias es una región marcada por la violencia estructural. Y trato, obviamente, de jugar con relatos en clave de ficción que nos permitan tener ahí como un poquito de... una pizca de memoria en un país que no le viene mal tener memoria histórica. Y claro, la memoria histórica es una de las permanentemente ausentes. Sí, o sea, los esfuerzos que se hacen desde las ciencias sociales, con las universidades y demás, siempre enfrentan esas, digamos... Las disyuntivas. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, yo creo que a través de relatos que son cortos, que tienen ahí una estructura a veces dramática, otras veces de suspense, pues el lector actualmente puede conectar con algunos temas que quizás se escuchó a lo lejos. Y con esto pueda tener elementos de juicio, ¿verdad? Sí, porque si bien es todo en ficción, claro, un cuentista se nutre de la realidad. Y no sale así como un plumazo de mi cabeza, sino que investigué, leí, y hay unas cosas que no se pueden asegurar desde el punto de vista fáctico, entonces no se puede publicar como una nota periodística. Pero sí, a partir de la deducción, uno puede decir esto, si pasó en C, tuvo que haber habido una relación de A y B. Entonces, claro, ahí viene la especulación. Se va a ir banando. Exacto. Y ahí viene la especulación que es lícita dentro del margen de la ficción, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Sí, solo como para dejarnos así picados, ¿verdad? Como podríamos decir, algunas de estas historias, si nos pudieras contar así como en breve algunas de las historias que están por ahí en estas trece. Vaya, voy a decir, por ejemplo, aquí hay migración, hay dolor, hay comedia negra, hay criminales de guerra, hay desilusión y también hay esperanza, ¿verdad? Entonces, hay una que está ligada con un estudiante totalmente ingenuo y por lo tanto novato, ¿verdad? Que aspira a cubrir la guerra y pues obviamente no tiene el talento para hacerlo. Y este llega a un lugar de reunión donde otro amigo lo ha citado, también novato, para que vayan a una zona en conflicto, pero bajo control de uno de los bandos en guerra. Y entra por accidente a donde no debe entrar. Y quienes están ahí listos para irse creen que es otra persona. Entonces, todo el trayecto va sin altos y ni bajos hasta que llegan al retén militar y en el retén militar se enfrenta cada quien con la verdad. Y él tiene que maniobrar para poder liberarse de que quede detenido en el retén, ¿verdad? Cuando lo hace bien, el siguiente episodio es enfrentar a la gente que le ha dado ray y ya la gente pregunta, ¿y usted quién es? Entonces, y él ya empieza a hacer uso así de los artilugios que eventualmente periodistas de nuestra época hicimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucho nos vamos a remontar a las historias que vivimos seguramente. Exactamente, exactamente, la aventura del conflicto, sí. Entonces, ese, por ejemplo, podría comentar. Creo que ese es como el más divertido y está hecho en esa, digamos, intención de reír lo que se pueda a partir de alguien que es totalmente ingenuo. Y en esa medida también bastante torpe, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Erick, ¿qué sigue después de esto? ¿Hay otros proyectos? Sí, 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 sí hay otros proyectos. Claro, ficción es fascinante. Yo debo confesar que Cadaveres se quedó con cinco relatos fuera, porque en mi proceso de edición y también ya de ir aterrizando con la casa editorial, ¿qué íbamos a hacer por calidad? Yo al menos decidí que quedaban cinco relatos fuera. Claro, la inspiración no llega cuando uno llega, sino que más que cuando uno trabaja. Entonces, seguí trabajando estos textos, no me iba a dar el plazo, ya el proyecto estaba en camino, en los talleres de impresión. Entonces, no tenía sentido alterar ese cronograma, por así decirlo. Así que, si el libro tuviese éxito, eventualmente Cadaveres lo ampliaría a unos cinco relatos más, quizás, en algún momento de fines del año. Sin embargo, en el horizonte también tengo otros proyectos ya bastante cocinados. Si lo comparamos con un caldo, pues sí, ya tiene todos los aderezos y solamente estoy esperando que el agua tenga su punto de emullación. Sí, sí, pero van a ser en otra categoría, que es género de no ficción. Son reportajes de largo aliento, reportajes de investigación o periodismo narrativo, digamos. Eso es lo que voy a tratar de compartir en unos, quizás, un par de meses. Y otras cosas, ahí a nivel regional, yo escribo de todo un poco, ¿verdad? No soy muy poeta público, pero escribo poesía, pero me da mucha vergüenza compartir la poesía. Pero sí, eventualmente la comparto en la segunda región con amigos guatemaltecos y hondureños. Hago mucho intercambio, eventualmente sea publicado en alguna parte de acá. Y literatura infantil también, que me gusta mucho la literatura infantil. Pero como hay que hacer un ejercicio de síntesis muy fuerte, pues edito más, es decir, destruyo más de lo que produzco. Porque, claro, el niño, aunque estoy pensando que vaya y he dirigido este relato, pues le tengo que dar el relato apropiado. Y no dispararme y que algo se vaya para un público de 15 años cuando estoy inspirando a gente que siga entre los 8 y los 12 años. Pero eso, así en términos generales, en esas, digamos, inquietudes, hago lo que puedo dentro de mi tiempo libre, en paralelo a mi jornada laboral, que es bastante compleja, porque siempre estoy de un lado a otro. En el mundo del periodismo cultural ahora. En el mundo del periodismo cultural, en efecto. Y quizás como para ir cerrando un poco la plática, ¿cómo ha sido esta experiencia de cambiar cassette, podríamos decir, del mundo del periodismo investigativo, del mundo de ese periodismo de calle, que a veces también tiene sus propias particularidades, a este cambio de esta nueva faceta? Siempre es un reto, porque me nutro de la calle, trato de no desconectarme, sigo, en la medida de lo posible, andando a pie, usando el transporte público, porque ahí es donde están las voces, ahí están las historias, ahí están las formas, los nuevos giros. El vocabulario que nosotros usamos en nuestra juventud no es equivalente a la de ahora, pero siempre tiene sus semejanzas. Entonces eso hay que escucharlo, hay que verlo. Así que, digamos que trato de no perder las bases. O sea, mi esencia, mi origen. Me implica, sí, más trabajo de biblioteca. Eso sí, busco, investigo, y veo qué otros han escrito, porque siempre creo que no hay nada bajo el sol. O sea, siempre lo único nuevo es el momento en el que uno mira. O sea, uno sube una montaña y el atardecer es el atardecer, el amanecer es el amanecer. Pero donde uno lo mira, pues ahí está la partícula. Muy bien, para cerrar, Eric, ¿qué le podrías decir a nuestros amigos, y sobre todo si nos dirigimos a ese público joven, que como tú ya lo mencionabas hace un momento, los problemas de hábitos de lectura que tenemos actualmente son bastante críticos. ¿Cómo nos incentivarías a la lectura? Y luego si también nos platicas un poco cómo hacemos para poder adquirir esta publicación. Claro, voy a tratar de responderte ahí a ambas inquietudes, porque lo mejor es que adquiere mi libro, no porque sea mi libro, sino porque el libro lo pensé justamente para aquel lector que le gusta leer y que no le gusta leer, ¿verdad? Entonces, y busco que el precio sea accesible lo más popular posible, porque es un libro pequeño, de fácil manejo, que igual cabe en la mano o en la bolsa del pantalón, y que equivale a un par de recargas de teléfono. O sea, esa es la idea, ¿verdad? Un par o tres recargas de teléfono, o sea, las aparca y puede comprar el libro. Está a la venta. En la busca también nos va a tener la librería de Clásico Rock Seal y también lo vendo yo vía Inbox, a través de las redes sociales. Ahí ustedes me pueden buscar tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Eric Leemos, Eric solamente con letra C, y ahí yo encuentro la manera de hacérselo llegar. Los precios, sí, depende, ¿verdad? Si es en la librería, tiene un precio determinado, pero a pesar de eso es un precio bastante accesible. Y lo mejor es eso, ¿verdad? Que lean, lean lo que tengan en la mano, que visiten, diría yo, como una respuesta añadida, la biblioteca. O sea, los que eventualmente te ven y tienen acceso a través de la universidad o a un centro escolar de su biblioteca, pues no hay nada más, más chévere que evitar, pues sí, gastar más de la cuenta, cuando lo primero que tienes que hacer es leer lo que hay dentro de tu alcance, ¿verdad? Entonces ya luego uno puede ir buscándose la vida en autores determinados o géneros determinados, sea yendo a las librerías clásicas o buscando los libros de segunda, que hay un mercado bastante interesante acá en el centro histórico. Entonces uno encuentra, la verdad, a veces tesoro, bueno, tesoro del mundo impreso. Sí, definitivamente. Bueno, gracias Eric por habernos acompañado. Es realmente satisfactorio volvernos a encontrar ahora en esta plática después de ya con este tema de la pandemia que ya un par de años de no vernos, ¿verdad? Ya un par de años, sí. Pero ahí vamos, ¿verdad? El tiempo nos va mostrando lo que hemos recorrido, ¿verdad? Sí, es tremendo, es tremendo. Como el tiempo no solo descubre nuestras cabezas, llevándose el cabello, sino que descubre otras cosas. No, para mí es un gusto, un placer estar acá en esta iniciativa que llevas. Así que un abrazo como siempre. Bueno, gracias Eric. Bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta transmisión de esta charla que hemos tenido con Eric. Definitivamente hay muchos temas de los que pudiésemos hablar, pero queremos centrarnos sobre todo en esta publicación por las particularidades que ya conocieron. Vamos a dejarles también en las redes sociales, acá en el video, para que quienes quieran contactar a Eric directamente, pues van a tener la posibilidad no solo de comprar directamente el libro, sino que autografiado por el autor, ¿verdad? Claro, claro. Sí, eso es garantizado. Y que eso tiene incluso más valor que el precio del libro. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado acá con nosotros. Nos encontramos en una próxima entrevista. Hasta pronto.